Hace tiempo que el cambio climático es una realidad, pero este verano la sequía y las olas de calor consecutivas están haciéndolo todavía mucho más patente. El aumento de la temperatura del agua del Mediterráneo se ha llevado por delante 150.000 kilos de mejillones de temporada del Delta del Ebro, y las previsiones para la próxima campaña no son tampoco nada halagüeñas. Bueno, la situación la podéis contemplar aquí. Estos son colectores que teníamos con cría y ahora están sueltos porque la cría ha caído todo, se ha muerto de las altas temperaturas, de temperaturas superiores de 28 grados. Hemos llegado a 30 grados durante el mes y medio. Nosotros ya hace bastantes años que hemos notado los efectos del cambio climático y lo único que podemos hacer es empezar la campaña antes, hacer menos cantidad para los meses que ya damos por perdidos, que es por ejemplo el mes de agosto, pues ya haber sacado todo el mejillón comercial. La situación es tal que obligará a la próxima campaña a traer ejemplares de Grecia y de Italia, con el consiguiente encarecimiento del producto. Los mejilloneros de la zona llevan semanas recogiendo material inerte del agua y de las bateas, limpiando y tirando unos restos que simbolizan los riesgos actuales y futuros de una actividad muy sensible a las modificaciones del ecosistema. La producción de mejillones del Delta se reparte entre las bahías del Salfax y el Fangar, y genera en torno a 400 empleos directos y unos 800 indirectos. Los mejillones son clave para el ecosistema del Delta por la labor que realizan filtrando las aguas de los humedales, a la vez que sirven de alimento para especies de aves acuáticas. A mediados de este agosto, la temperatura del mar batió récords, con 6 grados de media por encima del habitual, hasta rondar los 29 y 30 grados. Un golpe de calor a un Mediterráneo cada vez más tocado y vulnerable. El problema es cuando hay de forma prolongada durante el tiempo estas temperaturas altísimas. Mejillones para aguas mediterráneas, no para aguas tropicales.